Para efectuar un ejercicio de integración y que se tenga que utilizar el método de integración por parte, voy a darle a conocer una forma, una regla mnemotécnica para que puedan elegir, seleccionarse estos los U y DB que hay que seleccionar en cada integral que hay que resolver. Entonces, voy a colocar ILATE y voy a señalar que cada una de estas letras corresponde la I a las funciones inversas trigonométricas. L a las funciones de logaritmo natural o neperiano. A nos referimos a las funciones algebraicas. T corresponden a las funciones trigonométricas. Y por último E, que son las funciones exponenciales. Entonces, la idea es que cada vez que tengamos que resolver una integral por el método de integración por parte, entonces nos fijemos en la palabra ILATE porque esto nos va a permitir la elección de U y DB fijándonos en el orden que se establece entre estas letras. Por ejemplo, si tenemos que integrar X e elevado a 5X de X. Vemos entonces que esta integral está compuesto por X, o sea, una función algebraica, y por E elevado a 5X, que corresponde a 5X, que corresponde a una función exponencial. De acuerdo a nuestra palabra y al orden que hay que establecer, primero entonces aquí tenemos la A y después la E. Entonces, si primero es la A, significa que A corresponde a U, o sea, U va a ser X, y después viene E, y por lo tanto E va a corresponder a DB. O sea, DB es igual a E elevado a 5X de X. Por ejemplo, si tenemos la integral de X elevado a 7 logaritmo natural de X de X. En ese caso tenemos X elevado a 7, que corresponde a una función algebraica. Logaritmo natural de X, que es una función logarítmica. Y nos fijamos en las palabras y en el orden, y el orden mirado de izquierda a derecha, me dice que primero viene L y después A. Entonces, si primero viene L, U va a corresponder al logaritmo natural de X. Y si después viene la parte algebraica, entonces DB va a ser igual a X elevado a 7 de X. Y ahí podemos determinar entonces U y DB, y después hacer el procedimiento que corresponde.